Y con esta música arrancamos bien arriba en esta primera jornada oficial de primavera en todo el hemisferio sur, pero temperaturas un poco bajas en nuestra región. Arrancamos la mañana con mínimas entre 7 y 11 grados y temperaturas que van a ir en aumento desde el mediodía en nuestra provincia. Así que vamos a recorrer un poco con nuestro mapa para ver qué va a pasar en la jornada de hoy. La zona norte va a tener algo de nubosidad todavía con máximas que van a llegar hasta los 30 grados en la tarde de hoy. Al igual que en la zona centro, donde vamos a tener cielo mayormente despejado y solamente en algunas localidades de la zona centro vamos a tener todavía algo de nubosidad y máximas también de 30 grados. Vamos a tener nubosidad en Monte Carlo y en San Vicente todavía. Pero la zona sur sí vamos a tener sol pleno en la jornada de hoy. De a poquito van a ir en aumento las temperaturas, pero la máxima para esta tarde va a llegar hasta los 28 grados. Así que hoy todavía vamos a tener una mañana bastante fresca en toda la provincia. Desde el mediodía aumentan las temperaturas y por suerte ya mañana no tenemos mínimas de un dígito. Así que ahí sí, recibimos la temperatura, recibimos la primavera, perdón, con temperaturas un poquitito más elevadas y calor misionero como corresponde.